los camarones son muy pequeños pero si hay jaiba no hay hombre es mejor aquella vida allí mira que barbaridad hay aquí de animalito si uno está quieto ellos le llaman a uno este es el chipote chillón el chipote chillón como se llama? macanas y de que las hacen? este se hace de un palo que se encuentra en el estero ahí en el estero como nosotros le llamamos que le decimos istaten o madresal tiene que ser pesado es pesado y esta ya está un poco seca ahora vamos a comer esto es un sambo sambo o puluno sambo y calulo calulo ya se quedó julio saludo ya se quedó en el valle nuevo pescando pura mano julio julio un sambo julio le vamos a decir son más cortos que los chimbolos y más panzones vamos mi perro viejo mi perro viejo mi perro viejo creo que ya tiró la otra cosa vamos a ver aquí vamos al otro calulo con el modesto hay unas albas miren ahí se quedó ahí se quedó ahí se quedó ahí se quedó aquí en los pecos camarones ahí salieron las aifas miren hasta los sábados le pegan a uno ahí van en el lomo lleva uno ya se quedó miren afuera cayó y brincó de nuevo también chiquito las aifas están ariscas aquí tocó una aifa chola con huevo con huevo con huevo con huevo sí hay muchas rayas aquí está bien pero no hay grande con huevo con huevo yo te quedo buena yo te quedo una aifa pero es que tenemos que andar todos juntos para que arrinconarla démosle todos juntos comencemos desde allá tiene que ser bueno frito sí ahí fue miren la caja afuera afuera los anda sacando ahí todos hacen una sola línea es lo mejor miren son los camarones ah sí esos son los que saltan allá salto otro ahí va ahí va ahí salto hay bastante pero están pequeños hay bastante con el bigote no 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 vamos a hacer una sola línea a ver si salen jaibas hagamos una sola línea si es que sí mira en la barba andaba en la barba andaba en la barba andaba en la barba andaba vayale aquí lo andaban pegado démosle démosle pero llegas para acá mejor llegas para acá hay muchas espinas en la esquina ¿verdad? eso estaba grande eso estaba grande chamarón vamos a darle comida una atarraya vayan allá a la orilla ahí se nos van a llevar aquí todos todos los pequeñitos ahí hay aquí hay un maya 25 este pescado que es eso? peñola es peñola como que es un pargo una perpelita una perpelita esta perpelita una sola línea venga ya todos para acá vamos a empezar ya que para acá vamos a empezar diablo esta siendo grande ay como este paro me ha mordido la agarró? si esta mudada esta mudada si no sirve esta muerta mudada eh anda vela Julio por eso mudada es la mudada es que mire ve ah mudada de jaiba la jaiba esta así va? si sale deja todo el carapacho deja todo no pero esta mudada deja tenazas deja tenazas deja dos carapachos esta mudada esa no sirve es el carapacho es increíble como sale digala igual al cangrejo eh igual que el punch si carapacho eh si es mudada de cangrejo ya hay nada hay mucha gente que se las come este estero que en el loco no te hagan miedo pero hay mascaras hay mascaras hay mascaras por que no te vas a traer una ascarra ya? está bueno empiecen a darle para aquel lado para ver que sale es el que abre ahorita ve nada tan pequeñito familias la acerré a gente no dices que vamos a venir esta muy pequeño caipas en el burle los camarones son muy pequeinos pero si hay jaipas ve no hay hermanito si es una de esas allí vayan ve venga hile que barbaridad los zuzel dei si uno está quieto luego le llevan a uno para agarrar una pulga para ganar esa 무�자는 esta es grande esta tu grande de . Tie aquí me pregunto a la mano el chaval donde los van a llevar? no entiendes nada si los vamos a llevar? los vamos a echar en un bolado una bolsa de gaseosa de la gaseosa en la barba hermano mi vida voy a buscar una bolsa de gaseosa ahí está una pichinga con agua lo agarre ahí se fue ahí me brinco mira si que pochinga ah vaya aquí esta también esta bolsita no tiene la mamita no tiene atarraya no tiene atarraya tal vez aquí lo vamos a echar en la barba pobre yo dije los hay porque agarre una bolsa démosle para allá para allá aquí anda ahí va la jaiba ahí toque la jaiba pero eso denle para allá ahí se va a ver porque en los que los vamos a llevar en los que los vamos a llevar en los que los vamos a llevar démosle aquí todos para allá que grande esta mas duro pero démosle aquí todos una linea ahí vamos a ir para que no se vea de aquí para allá no déle pachino ahí hágale barro ahí me pegó la anterra ahí la quise cazar y aquí andan los camarones allá aquí agarre un pijullo un pulolo está bonito ahí olio 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 démosle de aquí para allá papá todos allá pegados ay 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 la tilapa esta tu cuneando yo te voy a dar para allá allá vamos allá el cumbito porque te lo levantaste para allá este lo espero que no hayas agarrado va pues mis perritos para allá ve ah pues modesto vaya parejo el corte macerote ay jajajajajaj y luego oye el lomo te había quedado aún parejado ya agarró adelante y el pumbo ahí pegó, miren esperen van muy ganados miren que barbaridad como hay si, ahí se ve vamos como vas te agarras la chuna me vas a llorar esperate bueno ahí estamos mirad como brinca ahí está el pumbo hoy no vamos a agarrar ya nada por bruto aquí está está en la patada de camarones pero la hayba no la tocamos allá se ve la rincuena ¿creen? ¿Qué? Cuatro chululos ¿Qué ha dicho Julio? ¿Julio? Julio Valtio El Pumbo En Caritas Palmeras le dicen Pululo En el hombre que estaba bonito En Caritas Palmeras le dicen En la zona de Huachapan así le llaman No lo vio, no lo vio De paja en paja ¡Ay! 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 ¿Qué agarraste? ¡Ay! Se me fue Ahí ya, pudo Tienes el Pumbo Tienes el Pumbo Ahí está, Rambu A Rambu está agarrando esto Tienes el Pumbo Tienes el Pumbo Ya, te dejan al pardar Uy, que hice el Pumbo Tienes el Pumbo Ahí anda, pírala para llegar Tienes el Pumbo ¿Qué es el Pumbo? Tienes el Pumbo Tienes el Pumbo Uy, ¿qué es el Pumbo? Sí, sí, sí Te hicieron el Pumbo 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 jajajajaja para que le metiera el leñado pero no hay jaiba se fue a jaiba deja mirar le dijo meten el garrotazo le consumió vamos vamos la única ahí va no 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 el chipote chillón el chipote chillón como se llama? macanas y de que las hacen? este se hace de un palo que se encuentra en el estero ahí en el estero como nosotros le llamamos que le decimos istaten o madresal cualquiera de las dos opciones es el mismo tiene que ser pesado y esta ya esta un poco seca y sin embargo tiene un pesor bastante considerado pues con esta el funcionamiento es básicamente ir buscando la cueva del cangrejo adelantándose y pues con esta y como formulando la nueva cueva así fue la cangrejada que hicimos ahora esta por el lado bueno aquí viene de todo pero la costalada quien la trae? allá está vamos y caco hey hey tavo parecen huevos de iguana hey tavo un chamaco de aquí es pesado para remar parece huevos de iguana y caco crecen más grandes dijo que un chamaco era especial aquí para remar como manzana simple sabe como manzana simple sabe como manzana simple sabe ah pues usted va a hacer entonces saben como manzanita simple no como manzanita simple como les podría decir pero hay unos morados hay pero hay unos morados hay pero hay unos morados ay amor pruébelo que no sabía de escribirles el sabor de este volado tan bueno es raro es primera vez que nosotros lo probamos como una mezcla entre un marañón japonés y una manzanita hay otro miren miren vamos a ver esto está el árbol es bonito pero no se sienten nada mal no se sienten nada mal ese moradito sabe mejor mas dulce o lo que es este asusta como es? cuando llevas asusta es que ese cuando vas a hacer tus necesidades ese es el morada que bueno que lo hayas dicho para que no nos llevemos el susto esta chivo como? esta bueno? yo les voy a preguntar este volado con algo sello bueno vamos a probarla bueno como que? un mal barisco eh? buena y ya están las semillas esto porque? que quiero ahora disfrutar de unas semillitas como un coquito como uno sobre la mezcla como tetelquita algo tetelquita pero es tan bonito que frques que frques es tan bonito